¡Hola! Bienvenidos a mi tutorial. Hoy os enseñaré cómo hacer rosas de papel como estas. Necesitaremos papel rugoso, tijera, un lápiz, un pincel, pinturas, rotuladores, hilo de color, purpurina, laca para el pelo, más rotuladores, alicates pequeños y alambre muy fino. Para empezar dibujaremos tres flores de cinco pétalos, uno más pequeño, otro más grande y el tercero un poco más grande y una estrella de cinco puntas para hacer la base. Y lo recortamos. Tendremos que recortar la base de la rosa de esta forma. Después la colorearemos con un rotulador de color que más nos guste, por ambas caras. Recortaremos el alambre tan largo como queremos que sea el tallo. Y doblaremos uno de los extremos así. Con ayuda de una aguja haremos un pequeño agujero en todas nuestras piezas. Con mucho cuidado cerraremos cada flor de esta manera. Pasaremos el alambre por cada una de nuestras piezas, empezando por la más pequeña y acabando con la más grande. Y por último colocaremos la base. Con un poquito de cola blanca, enrollaremos el tallo con el hilo de color que más nos guste. No olvides de empezar desde la base. doblamos el otro extremo con los alicates y lo enrollamos bien con el hilo. Lo cubrimos todo con cola blanca. Nuestra rosa está casi terminada. Ahora la abriremos doblando los extremos de los pétalos hacia abajo. Ahora sí, solo falta colorearla. Con ayuda de un pincel fino y pintura muy diluida con el agua, le daremos unos toques de color empezando desde el corazón. También podemos utilizar rotuladores. Aplicaremos el color con el dedo. Y ahora el toque final. Para añadir la purpurina, rociaremos un poquito de laca de pelo. Ya está terminada. Podemos crear unos bonitos ramos de flores, adornar vestidos y peinados de nuestras muñecas, o incluso crear bonitas alas de hada. Como hacer alas de hada como estas, lo explicaré en mi siguiente vídeo. Muchas gracias por verme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!